Con un monto que asciende a 700 mil dólares, la Universidad Autónoma de Santa Ana desarrolló el proyecto de construcción de un edificio. El edificio es una proyección para ampliar los servicios académicos de toda la universidad, no está específico para una facultad. Consta de 1.300 metros cuadrados, compuestos en dos áreas, un edificio de 1.000 metros y un edificio anexo de 300 metros, ambos en dos niveles. El primer edificio, el que ya está más terminado, tiene siete aulas en la planta baja con sus baterías de servicios y en la planta alta tiene un auditorio para 250 personas y una sala de usos múltiples. Esta nueva edificación albergará a unos 350 estudiantes de diferentes carreras. El edificio se tiene previsto sea inaugurado en el marco del aniversario de fundación de la universidad. Prácticamente desde la otra semana, para marzo, pero sin embargo las autoridades están pensando inaugurarlo en el aniversario de la universidad que se celebra el 26 de abril. Para esa fecha se va a tener ya equipado con muebles, equipo, cortinas, otros detallitos y adornos que necesita para vestir la elegancia de este nuevo edificio. La proyección de la institución es ampliar los servicios académicos y así ofrecer mayor espacio a los estudiantes. Ah, que está muy interesante porque vamos a tener más espacio para poder asistir a nuestras clases que nos dan nuestros licenciados. Yo me siento ansiosa por venir aquí a recibir mis clases y por lo que veo es cómodo y todo eso. La moderna construcción es amigable con el medio ambiente y tiene acceso para personas con discapacidad. Para equiparla, las autoridades académicas invertirán un aproximado de 300 mil dólares. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas. A TV Noticias. A TV Noticias.